Han ingresado más de 21.000 niños no acompañados guatemaltecos, de los cuales 10.714 se encuentran en albergues actualmente en espera de su reunificación. Esas cifras revelan la realidad que vive la niñez migrante de Guatemala y que se evidencia en casos como el de cinco menores, tres hondureñas y dos guatemaltecas, abandonadas en Texas la semana anterior. Según el director de la Casa del Migrante, junto con El Salvador y Honduras, el Triángulo Norte sigue siendo la región que expulsa mayor cantidad de menores, con un pico que se registró durante el mes de marzo. Tiene el mayor número de niños, niñas y adolescentes que viajan acompañados y solos también en la frontera México y Estados Unidos. En su entrevista con la Voz de América, el cónsul de Guatemala, en Del Río, Texas, advirtió que en muchas ocasiones ni los padres de los menores pueden imaginar los peligros a los que someten a sus hijos. Estas redes de coyotajes dejan abandonados a los niños en lugares inhóspitos, donde están expuestos a cualquier peligro. Organizaciones humanitarias y de la sociedad civil trabajan de la mano con los gobiernos en sus países y en Estados Unidos para frenar el fenómeno, pero la problemática, aseguran, exige soluciones con mayor premura. Para frenar esos flujos migratorios, principalmente en ese contexto de pandemia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.